Las lenguas romances o románicas son todas aquellas lenguas que derivan o están vinculadas históricamente con el latín. Por tanto, toda persona que habla una lengua romance se denomina como latino. Las lenguas romances fueron, en origen, el resultado de las lenguas itálicas, derivadas del latín, que sobrevivieron gracias a la expansión del imperio romano, mientras que la lengua melliza del latín, el falisco, se extinguía. El número de lenguas romances conocidas supera la veintena, aunque en la actualidad muchas variedades regionales están gravemente amenazadas y solo media docena de ellas tienen un uso general y varios millones de hablantes. Entre las principales se encuentran el español, francés, portugués, italiano, rumano, catalán, criollo haitiano, siciliano, gallego y emiliano-romañón. Entre las principales características de estas lenguas se encuentran que son todas lenguas fusionantes, tienen un alineamiento morfosintáctico de tipo normativo acusativo, emplean la proposición y los determinantes generalmente antes del sustantivo, presentan un sistema de flexión verbal con numerosas irregularidades, así como al menos dos géneros gramaticales, artículos desarrollados a partir de demostrativos del latín o la presencia de concordancias gramaticales de género entre el sustantivo y el adjetivo y entre el número del sujeto y el número expresado en el verbo.